Música 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 Antes era allá afuera que lo veíamos Y no podíamos entrar No, pero luego para ponerme el tenis cuando viene a ver como estas cosas Puedo ser posible Música 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 Este es el que compramos allá, pero es diferente, este es especial este, no tiene este zipper de aquí, no, el que yo compré de aquí, de esta qué, yo compré esto ahorita, pero miren, si hubiera sabido hubiera comprado aquí, porque el que yo compré tiene este, si, porque aquí tenemos la aún más especial, aquí todo lo que está aquí es exclusivo, muy especial. Y también hablo español, y también hablo español, poca cosa, pero los juegos que tenemos es muy exclusivo, yo mismo me atiendo, cheque, son niveles, divisa, ¿cómo se llama esto aquí, maestra? Divisa, pero esta calle, esta calle, Puerto Divisa, Marina, Ivisa, Marina, Ivisa, Puerto Divisa, atención, esto es un platillo, agárralo, agárralo, esto es para la música, agárralo, con las dos. Te amo, me amo, te quiero. Te amo, 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 Yaki-Maki Yaki-Maki Solamente esta aqui Ibiza-Mikuno Me amo-Te amo-Doctrina Te quiero ¿La cocina? No tiene esta Esta es la Umet mejor Claro-Claro-Claro ¡Suscríbete al canal! si quieres, también tengo 41 mira, el 42 es bueno me gusta más la textura diaria suace 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 aquí en un minutito todavía en este sistema si, porque tenemos cartera y no me atrevo todavía zapatos de payaso si, lo de gasparil esta de mugre eso va para el mismo que yo estoy cogiendo eso es lo que es mi cante ahora mismo se metió la botega si queramos agotar la atención una valla y la botega un día feo ok si, para coffee? gracias si quieres ok si quieres bien, bienvenido en Italia bienvenido en Milano bienvenido 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 vamos a la botella donde están nosotros gracias 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 salud el negro 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 300 ray diablo esa champaña no tiene re el negro la nada muzo dice que que más vamos a seguir bien para que ustedes vean como yo he visto a mi artista agárrenme las malditas co y mi esposa para seguir comprando y se bebió una de tinta y miren esta de goma no se ha desayunado de verdad y no vamos a comer y nosotros vamos a ir para el segundo nivel mira un mil por cien una patineta que le rompimos esta tienda pero tan duro esa botella yo salí con ella mira pregúntale otro venimos una patineta que le rompimos esta tienda llegamos nos penoran porque salimos de cien ok en el cuarto de la palabra del chaco en el cuarto de la palabra del chaco en el cuarto de la casa como que es estoy super haciendo david en el cuarto de la casa en el cuarto de la casa bien 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 en este anterior vídeo pudimos ver a el alfa el jefe junto a todo su equipo de trabajo y el artista urbano dominicano Mark Big donde el alfa el jefe tiene una agenda totalmente apretada sobre su nueva gira por Europa llamada el jefe tool 2022 luego de esta gira el alfa el jefe se dará cita en lo que es el estadio olímpico de república dominicana este 16 de julio ahí pudimos ver el alfa el jefe comprando lo que son varios outfits lo que de seguro pudiera ser estrenado este día en este concierto que se llevará a cabo en república dominicana el alfa el jefe uno de los artistas más cotizado de estos momentos y de estos tiempos representando en aguas extranjeras lo que es el dembow el dembow rompiendo matando el alfa el jefe como siempre así que pendientes no un y y y ¡Gracias!